Esta escuela de formación, ojalá esto se consolide, porque la idea es que a poquito tiempo, cuando hagamos la renovación de nuestras directivas, quienes sean o estén al frente de las directivas, tienen que ser quienes hayan pasado el proceso de formación política permanente. Eso es lo ideal, tal vez todavía esté un poquito alejado, todavía no tan cercano, pero tenemos que mirar hacia eso. La escuela de Leónica Escuela tiene esa proyección, que los líderes que estén en el partido y los líderes que nos representen en funciones públicas, todos hayan pasado a la escuela de formación permanente de Unidas Pro Año. Así que hasta acá ya tenemos los compañeros, vamos a hablar y vamos a estar allá. Sí hay problemas, pero no nos vamos a hacer para llorar, así que vamos a levantarnos con ganas, con jefe de pie. Gracias por estar aquí, gracias a nuestro equipo, y la escuela de Unidas Pro Año es ya una realidad, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Mañana nos vemos en la Secretaría Nacional, que por las ocho de la mañana, en otra ocasión.